Tomás y Andoni, auténticos campeones. No solamente han traído... Hostia, me han quitado la Cuyo, no está aquí. No solamente me han traído... Joder, antes lo había dejado ahí, pero luego lo he puesto mejor ahí para que esté mejor apoyado. No solamente han traído el cesto ese de hongos maravilloso, sino que fijaros que a Cuyo me han traído de avellano cortado en plenilunio y no sé qué historias. Y además me han dicho que cuando vaya al monte me han puesto puntera como para que no me resbale. Y luego lo interesante, aquí que pillé la cámara, aquí es que me han puesto las iniciales de J.E. Auténticos cracks, me encanta. Que me regalen varas de avellano y sobre todo lo que más me gusta es tener televidentes y gente tan entusiasta como estos tipos que aparecieron otro día por la puerta, me llamaron como súper nerviosos, tenemos un regalo para hacerte y tal. Aparecieron por la puerta, bueno pues con un cajón de hongos realmente maravilloso y con esta vara de avellano. Y acordaros que en su momento les dediqué una cazuela de becadas porque son grandes cazadores, muy amantes de las becadas. Igual que en este programa que somos muy amantes de la becada y de la caza. Y en su momento les hicimos aquellas becadas en salsa al estilo de Orozco, en homenaje a Tomás y Andoni que son dos grandes. Aquí tenemos de esa caja grande que ellos me han traído, bueno pues a una selección de pequeños hongos, sobre todo de pinos. Hongo belcha, hongo negro, habéis visto que bueno hay distintos tamaños. Y la particularidad es que bueno, pues que al final están muy prietos, que no tienen mucha humedad. Porque es verdad que, bueno pues estos días la suerte que tenemos en el monte es que no ha llovido mucho y tenemos unos hongos bastante secos. Y lo que he hecho es, bueno pues seleccionarlos, como veis pequeños, algunas chapelas. Aquí debajo tengo algunos tallos troceados y os voy a explicar cuatro cosas básicas sobre los hongos en un segundo. Tengo además un sofrito básico que vamos a empezar a hacer ya, en un soté, una sartén o lo que os dé la gana. Porque esto es una tarta de hongos, que no habíamos hecho nunca en el programa todavía. Y tengo mucha ilusión de resolverla y sobre todo de compartirla con todos vosotros. Aceite, vamos a añadir cebolleta picada, que es un elemento para mí fundamental para el hongo. A mí el hongo salteado sin más y tal me gusta, pero si antes se le rehoja en el fuego un sofrito, sobre todo con cebolleta y con ajo, que yo creo que son los grandes salidos de los hongos, bueno pues la preparación marcha muchísimo mejor. Yo en este caso, como veis, vamos a saltearlo todo como se ha hecho toda la vida en casa. Pero es verdad que si queréis rozar ya el superchivalitismo, es mucho mejor saltear primero un sofrito de cebolla y ajo en una sartén o en un cazo, lo que sea, en una esquina con aceite. Lo pocháis y lo dejáis resuelto. Luego en una sartén antiadherente con un poquito de aceite salteáis los hongos como queréis, las chapelas troceadas, picadas, en escalopes gordos o como os dé la gana, los salteáis, los tostáis bien. Sabéis que los hongos suelen soltar una especie como de zumo, una especie como de caldo como gelificado, que suele gelificar. Y a mí me suele gustar cuando se saltean o cuando se guisan, que al final vayan soltando todos esos jugos y que por la cocción esos jugos al final se vayan evaporando, vayan yéndose y de nuevo vuelve a aparecer otra vez la grasa limpia. Y cuando ocurre eso, que ya el hongo ha sueltado toda esa baba y toda esa humedad y toda esa agua, lo que hacemos es, bueno, pues integrarle el sofrito de cebolla y de ajo ya pochado y aparte a esos hongos. Le dais cuatro vueltas, habiendo cocinado las dos cosas por separadas y yo creo que al final, bueno, pues el resultado es absolutamente impresionante. En este caso, como tampoco se trata de ser tan exquisitos como hacer las cosas por separadas, las vamos a hacer como se han hecho toda la vida. Pero hacer algún día pruebas, si sois curiosos, de resolver las dos cosas aparte y luego juntarlas y quedan muchísimo mejor. Vamos a añadir además el ajo picado. Y vamos a añadir también cebolleta, perdón, cebolleta, cocineta, cortada en lardones. Y esto normalmente, si no vas a hacer una tarta como la que me voy a currar yo, normalmente yo a los hongos, cuando me gusta disfrutarlos, bueno, pues sin sacarles todo su gusto, normalmente no solo añadirles ni jamón, ni tocineta, ni bacon, ni todas esas cosas. Pero como vamos a hacer una especie como de quiche, yo creo que la tocineta le va a dar su gracia. Y luego algo que sí me suele gustar añadir a los hongos, reconozco que cuando empieza la temporada de hongos no soy mi amigo de meterle picante al hongo. Me gusta disfrutar del hongo, que aquí costa, que otra vez recobrar ese sabor en la boca tan, no sé, tan suculento que tiene el hongo. Y ya cuando te cansas un poquito de comer hongo, porque lo has comido a la plancha, has hecho tortilla, lo has hecho en el horno y empiezas ya a tener el cuerpo entonado. A mí me suele gustar meterle, bueno, pues para variar un poco de guinilla, un poquito de cayena. Una puntita de cayena. Y yo creo que a este picante le va de perlas. Ya veis, poco a poco, misofrito en el fondo del misote. Vamos a añadir un poco de sal. Y vamos a tener aquí la lumbre un poco suave, de 0 a 12 más o menos a un 6, para que se vaya confitando la verdura suavemente y no se nos pase de punto y no se nos queme ni todas estas cosas. Si carameliza un poquito no pasa nada. Vamos a hacer una tarta y podríamos hacer dos cosas. La base clásica de pasta quebrada que hemos hecho toda la vida, que se puede hacer en casa. Podéis consultar en alguna de las retas que hemos resuelto la masa quebrada y la hacéis de esa forma. O si no, vais a la tienda y compráis esas masas quebradas o esas masas hojaldas que vienen en turutos ya hechos, que al final llegas a casa, lo desenrollas. Porras un molde de tarta como este, con un poquito de mantequilla y un poquito de harina. Porras con tu hojaldra o tu masa quebrada. Y normalmente la manera clásica es esa. Se forra, se pincha bien con un tenedor. Normalmente se suele colocar un poco de papel sulfurizado para colocar encima un poco de legumbre, garbanzo o alubia o lo que fuera, para que la masa no se hinche en el horno. Que es una costumbre interesante de hacerlo de la legumbre. Se cubre bien con esa legumbre con un papel sulfurizado debajo. Se mete en un horno y normalmente se suele hornear a blanco, como se suele decir, que es que la masa no coja coloración. Cuando pasan esos 10-15 minutos a unos 150-160 grados en el horno, se saca el molde con la masa quebrada del horno, se deja fuera. Se le quita el papel con la alubia o con el garbanzo que hemos utilizado para la cocción. Que normalmente se utiliza siempre para la misma historia. Y ese garbanzo o esa legumbre luego no me la guiseis con chorizo para comer en casa, sino que siempre se utiliza para ese menester. Y en ese caso, tendremos un fondo de masa quebrada, horneada a blanco, de toda la vida. Y luego, tenemos la opción B, que es la opción fácil, que es la que os solemos proponer siempre en este programa. Para que no tengáis que andar con la masa, ni con el rodillo, ni preocupados con la cocción a blanco, ni todos estos rollos. Que es coger un molde de tarta, untarlo con mantequilla, echarle un poquito de harina, coger una hogaza de pan, a poder ser un pan viejo o una barra de pan, me da igual. Que se pueda cortar con una máquina de fiambres o si no con un cuchillo muy afilado y sacar láminas muy muy delgadas como para liar porros. Y lo que hacéis es tapizar el fondo de un molde de tarta con vuestras rebanadas de pan, de esta manera. Vais cubriendo toda la base bien, podéis ir rompiendo las láminas si queréis, para ir cubriendo los huecos, veis que dan huecos, o al final vais tapando y cubrís todo con una base de pan muy fino. Y esta es otra alternativa para cubrarnos una tarta que queda súper sabrosa, hacerle una especie como de coraza muy sencilla de resolver y que al final, bueno, pues va a dar como resultado una tarta que es súper sabrosa. Así que ahí tenéis las dos alternativas, hacéis lo que os dé la gana. Eso sí, como luego vamos a mojar con una mezcla de quiche o de tarta, que se hace con huevos y con nata, es importante que el molde que utilicéis no sea un molde desmontable. Los moldes desmontables, sobre todo si hacéis esta versión, la del pan cortado muy fino, si hacéis la versión de la base quebrada normal es igual. Pero si lo hacéis en esta versión, no me lo hagáis en moldes que sean desmontables, que sean de culo desmontable, porque si no me echáis la mezcla y al final la mezcla se escapa por esos huecos del desmontable. Es importante que lo hagáis en moldes fijos, como este, un molde que no es desmontable y que al final al añadir aquí el líquido, bueno, pues no vamos a dejar el horno perdido de todo el huevo que se nos va a colar por los costados. Y luego el protagonista, bueno, pues que es nuestro hongo, con el que se pueden hacer cosas impresionantes. Hemos hecho muchas cosas en el programa con hongos, primero importante limpiarlos, pero ahora os voy a enseñar cómo se limpia un hongo, pero es verdad que hemos hecho cosas, bueno, pues muy ricas, desde revueltos hasta tortillas, sabéis que crudo está, delicioso, bueno, pues escondido entre las hojas de una ensalada. Se pueden hacer infinidad de historias, se pueden estofar en una cazuela, como hemos hecho siempre con su cebolla, hacer una especie como de rehogado, se puede añadir a verduras, se pueden hacer infinidad de historias. Entonces, importante, como os digo, que el hongo esté lo más seco posible, que no sea un hongo humedecido, tener en cuenta que si el hongo tiene mucha agua, al final toda esa agua acaba en la sartén, va a costar más en que evapore todo su jugo y luego el hongo muy húmedo no es un hongo tan sabroso como el hongo firme y el hongo seco como este. Habéis visto que este hongo está perfecto, le hemos limpiado todas las tierras y todas estas bases de tierra y de impurezas y todo este tinglado. A mí, por ejemplo, los tallos no me suele gustar pelarlos, hay gente que los pela y a mí me parece innecesario pelarlos. Lo que sí que hay que quitar es todas las aremillas con la puntilla o rascando de esta manera para evitar, bueno, pues todas las impurezas. Estos granitos de tierra que parecen una chorrada, esto hay que quitarlo, evitando el máximo posible de exponer los hongos al chorro o a la fregadera de agua, porque entonces al final los hongos son como esponjas y lo que hacen es embeberse de agua y lo que no nos interesa es llevar agua a la cazuela. ¿Veis? De esta manera vamos limpiando los culos y las chapelas lo mismo, las chapelas si vemos que tiene alguna hoja pegada, como veis aquí, alguna hojita o lo que fuera, estas cosas, bueno, lo que conviene es con la mayor meticulosidad posible eliminarlas. Si veis que la chapela tiene mucha porquería y cuesta con la puntilla, bueno, pues lavar los hongos y tampoco se trata de estar medialo con cada hongo, hay una astucia buena que es coger un trapo de cocina o un espontes nuevo o lo que fuera, humedecerlo un poco en agua, escurrirlo, que el trapo esté bien humedecido en agua y al final, bueno, pues hacer friegas o lavadas de esta manera, ir pasando el trapo humedecido por la chapela y lo mismo ir pasando el trapo humedecido por la base. Muy poco a poco, de manera que consigamos tener los hongos perfectamente limpios, algo que es importante, porque no hay mayor, no sé, historia desagradable que de repente meterte una preparación de champiñones o de setas o de hongos o de amanitas o de lo que sea y de repente encontrarte con el cras-crash de la arenilla del bosque y al final eso es súper desagradable. En este caso, estos hongos que tienen debajo también estas especies de esponjas que son como más verdosas, mucho más mullidas y distintas a estas, bueno, pues a esta zona de esporas, que es una zona de esporas mucho más, como veis, mucho más seca y mucho más firme y sobre todo mucho más impermeable, cuando encontráis este tipo de, bueno, pues de musgos o como queréis llamarlo, yo esto le llamo esponja o musgo, si no está tan lastimada, porque esto está bastante bien, la verdad que conviene dejarlo. Esto luego en la cazuela se queda como gelificado y le da mucha textura al hongo. A no ser que esté muy negro o esté humedecido o se caiga o de repente tenga comeduras de bichos o lo que fuera, conviene dejarlo. En ningún caso, bueno, pues quitarle muchas partes al hongo. Esto pasa como cuando uno limpia un solomillo, que al final el solomillo conviene tocarlo lo menos posible, quitarle justo los tendones, quitarle justo las impurezas más elementales y pasa lo mismo con el hongo. No hay cosa que más rega me dé que, bueno, pues esta gente que de repente coge un hongo, empieza a pelarlo y al final le quita, bueno, pues muchísimas partes que son comestibles, que cuestan dinero y sobre todo que son muy sabrosas. Ya veis que nuestra base está bastante guisada ya y lo que vamos a hacer es empezar a cortar algunos tallos y vamos a reservar las chapelas, porque el estofado primero de la base lo vamos a resolver con los tallos de los hongos y luego la parte de arriba, una vez que tengamos los tallos ya guisados, lo que haremos será colocar las chapelas enteras y laminadas. Para hacer una base, bueno, pues muy guisada con la cebolla y todo este rollo que será la base de nuestra tarta y luego para que la parte de arriba, bueno, pues respetemos la parte noble que es la chapela para que el resultado sea una tarta de las de bandera. Habéis visto que aquí tengo bastantes tallos ya cortados y lo que voy a hacer es empezar por estos, añadiendolos a nuestro soté y luego al resto, pues directamente se puede hacer sobre la tabla, pero como han hecho nuestras abuelas toda la vida, esto es lo que tenemos que hacer. Importante, sin arenilla ni historias, a la cazuela. Habéis visto que las bases están, joder, magras, magras, no tienen absolutamente ninguna comedura de bicho, parece tocino, tocino vegetal. Y es verdad que el tema de los hongos a mí me da mucho respeto, estas semanas hemos estado viendo un programa en ETV2 que se llama Porsetas, que es un programa muy divulgativo y muy divertido en el que muchos personajes, bueno, pues han andado con la fiesta por el campo, se nos enseña a respetar realmente ese entorno, el bosque, y sobre todo en ese programa hay algo en el que han insistido mucho, que es en andar por el bosque con respeto y realmente tenerle mucho respeto a lo que es la recolecta de setas. Aprender a caminar, bueno, pues entre los alledos, entre los pinares, entre los robles, bueno, pues con sentido común y realmente agacharnos a coger las setas que realmente conocemos. Y en ningún caso convertir el paseo en el bosque en una aventura sin sentido, que en muchas ocasiones, bueno, pues pueda acarrearnos intoxicaciones muy graves. Y luego cuando hablo de respeto y de sentido común, sobre todo para que cuando vamos por el bosque con nuestro acesto, con los chavales, con la cuadrilla, me da igual, las especies que no conocemos las respetemos, y en ningún caso andemos por allá como vándalos, pegando patadas o, no sé, o con el acuyo o con el bastón rompiendo setas que en un momento dado podéis pensar, pues que igual no son comestibles y le pueden estropear el estómago a alguien. A mí lo que me gusta es andar por respeto y con respeto. Y realmente no porque una seta en un momento dado puedas pensar que es venenosa, hay que andar rompiéndola pensando en el prójimo, en plan cristiano y todos estos rollos. Lo que hace falta es andar con sentido común, respetar la seta, respetar el entorno, ir ahí a lo que vamos a pasar un buen rato y si tenemos la suerte de tropezarnos con unos buenos boletos de dulis o con unos buenos gorringos o yo qué sé, o con unos buenos robellones, bueno, pues a la cesta, con sentido común y con mesura y luego a la cocina, pero no andar rompiendo allí setas, dando patadas a las setas y todas estas historias. Habéis visto que todos mis tallos están ya en el fondo de mi cazuela, voy a añadir un poco de sal, voy a meterle un golpe de pimienta, que al hongo la pimienta le va perfecta, voy a subir un poquito al fuego y voy a añadir un poquito más de aceite de oliva, una gota de aceite de oliva y en su defecto también podéis, si queréis, añadir un poco de mantequilla, que le va muy bien al hongo la mantequilla. Dos o tres nueces de mantequilla. Vaya olor hecha esto, eh, vaya olor hecha, un olor a monte realmente delicioso. Los hongos que son muy grandecitos, a mí me suele gustar como si fuera un entrecote de ternera o de vaca o lo que sea, cortarlo, bueno, pues en rodajas, aquí no tengo uno grandecito hermoso, pero estos hongos que son muy hermosos, a mí me suele gustar con un cuchillo bien afilado cortarlo en escalopes como de dos dedos de ancho o así y en una sartén antiadherente con un poco de aceite, marcarlos bien tostados por cada una de sus caras, bien bien dorados, sin llegar a caramelizar demasiado, porque el hongo cuando se tuesta demasiado tiende a amargar, pero bueno, que coja un poquito de coloración, fuego medio, no fuego muy fuerte, para que al final también le infiltre, le llegue el calor al centro del hongo y ese hongo salteado, bueno, pues sin más, es un auténtico manjar, con un poquito de sal, con un poquito de perejil en un plato, es un auténtico despelote y luego no te digo nada de guarnición de cualquier producto, porque de guarnición de un buen solomillo, de un buen filete, de un buen lomo de pescado, de un buen bacalao hecho en el microondas, me debo al hacer revueltos, tortillas, mil historias. Nos gusta el hongo y nos gustan los etalaris, la gente que se lanza con su cesto, ojo, siempre cesto y no bolsa de plástico, al monte. Bueno, va poco a poco aquí mi historia viento en popa y lo que voy a hacer es, con un cuchillo un poco más hermoso, voy a empezar a laminar mis chapelas. Un poquito gruesas, porque esto merma mucho en el horno, con el calor. Vaya escalope, vaya néctar. Luego, además, tengo ahí un poquito de ensalada con un poco de queso, porque la guarnición de esta tarta va a ser una ensalada, bueno, pues con el contrapunto de una buena vinagreta y un poquito de queso en lascas. Y luego la madre del cordero, bueno, pues que es la nata, la leche y los huevos, bien batidos, como si estuviéramos haciendo una quiche, exactamente igual. El otro día estuve haciendo unos pollos asados en el horno, le dije al carnicero que me los abrieran dos, en crapaudín, como dicen las franceses, abiertan dos, como si fuera una rana. Lo metéis en el horno con la piel para abajo, horno a 180-200 grados, piel para abajo, un poquito de agua y unos ajos, lo tuve como unos 25 minutos, pasaron los 25 minutos, le di la vuelta, ya en este caso con la piel para arriba, un poquito de sal, le eché un poquito de whisky, un armañac, un ron o algún tinglao de estos, humedecí de un poquito la bandeja con un poco de agua para que hiciera buena salsa y tenía, bueno, pues unos hongos salteados en la nevera que había hecho exactamente igual, estos tallos bien rehogados. Cuando pasan unos 20 minutos, lo que hice fue añadir las chapelas enteras, le di unas vueltas, dejé que esas chapelas soltaran todo su jugo, las tuve como unos 20 minutos a fuego suave con la tapa puesta y al final quedan como con una textura gelificada y quedan súper sabrosos y lo que le hice a ese pollo es abrir la nevera, sacar el tupper de la nevera o de coger las chapelas que había más grandes, las coloqué encima de la piel del pollo cuando faltaban 10 minutos para sacarlo, aquellos hongos empezaron a saltar todo su jugo sobre el pollo, empezaron a embeberse de todo el jugo del asau que había en el horno y nos comimos un pollo asau con hongos que se te va a la olla. Lo mismo que hicimos colocando esos hongos ya estofados encima del pollo, tranquilamente podríais haber colocado estas mismas chapelas crudas o unos cuantos hongos cortados en láminas por encima, rociando con el jugo, le dais esos 10 últimos 15 minutos, 10-15 minutos de asau al pollo con esos hongos encima y os coméis un asau superior. Aquí me voy a quedar dejando que esto que es el comienzo de una pasta de un arroz o de infinidad de preparaciones, revueltos, tortillas, fijaros lo que se puede hacer con esto, de rellenos de ravioli se van a hacer mil historias. Voy a dejar que pase, bueno, pues eso, unos 10-15 minutos más o menos, hasta que veamos que el tallo ha soltado todo su jugo, que ese jugo se evapora y que otra vez vuelva a aparecer el aceite en el fondo, que eso significa que nuestro sofrito de detalles está resuelto. Termino de trocear mis chapelas y en un segundo metemos nuestra tarta de hongos en el horno. Estamos contentos, de estar con vosotros, estamos contentos de arrancar el 2013 con salud, he pasado lista y no faltáis ninguno, estáis todos ahí dentro, detrás del televisor sentados, no hay ninguna baja y estoy encantado de estar aquí delante de vosotros cocinando y guisando con lo que más me gusta en el mundo mundial, hoy tarta de hongos. Y aquí estamos con Robin Food en el 2013 con aliento y muchas ganas de seguir guisando. Vaya aspecto toma mi salteado, ¿habéis visto que salteado de sietas? Todos esos jugos se han evaporado, al final lo que queda en el fondo es exclusivamente la grasa y en este punto en el que la sieta está bien confitada con la tocineta, la cebolleta y el ajo, esto ya es una guarnición de cualquier cosa como os he dicho antes, inicio de arroces, pastas, aquí un poquito de crema y unos taliateles, unos macarrones, os coméis un plato de pasta impresionante. Lo que hacemos es directamente añadir con el fuego apagado añadir bueno pues el hongo en esta base, qué olor, le he vuelto a añadir un poquito más de pimienta, la pimienta es gran aliada del hongo o a mí me lo parece. Extendemos bien por la base toda nuestra seta rehogada y ahora lo que vamos a hacer es colocar de esta forma como queráis, ordenado o desordenado, me da igual, las chapelas crudas. si son muy pequeñitas las ponéis enteras y en fin, como os dé la gana. Que no quede ni una gota, cubriendo bien en todos los huecos. Esto es un poco la misma técnica que cuando hacemos hongos bordelesa que a mí me suele gustar en una bandeja pues lógicamente sin este pan y sin luego la mezcla de nata, huevos, leche, todas estas cosas, lo que hacemos, lo que yo hago para los hongos bordelesa es hacer esa misma base salteada de los tallos, luego lo que hacemos es colocar encima las chapelas, en este caso en vez de estar troceadas lo que hago es colocar directamente las chapelas enteras a poder ser las chapelas más hermosas de esta forma, boca arriba, sobre esa base estofada de los tallos, echar un poquito de aceite de oliva, echar un poquito de perejil, un poco de pan rallado, meter eso en el horno y dejar que las chapelas se terminen de hacer unos 20 minutos teniendo en cuenta que la base está guisada ya y esos son hongos bordelesa también con un huevo escalfado, con un huevo frito, con un buen entrecot, con un buen tuétano encima de vaca, es plato ganador, Tengo aquí cuatro huevos, lo que vamos a hacer es batirlos, voy a colocar aquí para que me veáis mejor, le damos aquí un batimiento y luego tengo aquí nata y un poco de leche, aquí no voy a añadir ni queso ni historias, es verdad que podéis estar tentados de añadir aquí un poquito de queso grullero, de conteo, de mentalo, de un buen yazabal, pero bueno, yo lo voy a dejar natural, sobre todo teniendo en cuenta que luego a la ensalada le voy a añadir unas lascas de queso crudo, pero si se lo queréis añadir a la tarta lo podéis hacer, me vuelvo a decir que esto con champiñones también está superior, voy a añadir un poco de sal, un poco de pimienta y el horno lo tengo a 170 grados, mojamos con nuestra supermezcla, este es el momento en el que os he dicho que evitéis los moldes desmontables, porque entonces según estéis echando la mezcla sobre vuestra tarta, bueno pues se desparramará por la mesa y es una situación bastante cabrona, se te queda una cara de anormal que fliparéis sin colores, horno a 170 grados centígrados y la tarta para adentro, en un segundo rematamos con la ensalada, pero pillarme, pillarme esto, pillarme esto a la entrada del horno, con la cámara robotizada, José Luco está por ahí y tiene ahí un joystick y con una cámara robotizada o no sé qué historias, mete aquí un superfoco, taca, vaya pinta, eh, 170 grados centígrados, hoy el programa además se lo voy a dedicar a todos los, que los créditos, luego hay muy bien y créditos, todos esos que están que aparecen ahí, menos yo, claro, no voy a dedicar el programa a mí, para todos esos nos dedico a toda esa gentuza que sale ahí, hipertur, Mariana, Nagore, Yorne, todo Dios, hasta a Maite Iturbe, la productora de TV también, y a la Taranco y a todo Dios. ¡Suscríbete! 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 Han pasado 20 minutos, 25, 30, depende de vuestro horno. Vais al horno, abréis, sacamos un poquito la bandeja y en cuanto veis que esto ya empieza a estar cuajado y tiembla un poquito pero no tienen sensación de líquido, lo que hacés es sacar la tarta del horno y dejarla atemperar. Esto no es que defects, caliente está rico, pero a mí me gusta templado o incluso a temperatura ambiente la abandonáis una hora o dos o lo que fuera y como si fuera una tortilla de patata que está mucho más rica con tiempo que recién hecha, aquí tenéis una tarta, cortáis en triángulos y yo creo que la mejor guarnición para una tarta de hongos es una ensalada, una ensalada muy sencilla de cogollos de lechuga. Aquí lo que tengo es un poco de vinagre, he añadido sal, he añadido pimienta, un poquito de mostaza, aceite de oliva y luego me gusta mucho el contrapunto para este tipo de historias, sobre todo cuando hay setas y estamos en otoño o invierno, añadirle, bueno ya en pleno invierno, pero añadirle un golpecito de aceite de nuez o de aceite de avellanas o de pistachos que soléis encontrar en muchísimos comercios. Este toque del fruto seco y sobre todo el toque de la mostaza densa, yo creo que es algo superior. Qué densidad de vinagreta, impresionante, señoras y señores en el culo tengo flores. Una vinagreta con mucho gusto a fruto seco, que es el contrapunto perfecto para nuestra tarta y luego aprovechando que tenemos, bueno pues un poquito de queso, lo que vamos a hacer es meterle aquí un golpe de queso, que vayan cayendo tropezones de queso a la ensalada y luego no me resisto a añadir también un poco de hongo crudo, hongo crudo que esta noche me cenaré en tortilla o en el microondas o lo que fuera. Unas láminas de hongo crudo por encima de nuestra ensalada. Cuidado con las mandorinas que son muy peligrosas, ojo eh, hongos bien rechonchos como estos y esto es verdadero néctar imperial. Entonces os he dicho que el hongo se puede comer crudo y aquí está la prueba fehaciente de ello. Mañana tenemos en el programa nada más y nada menos que a Leo Harlem, el rey del despelote, en este programa que se llama Robin Food. Atracó una mano armada que para variar va a terminar con un golpe de pimienta sobre esta ensalada maravillosa. Cocinar, que es lo mejor que podemos hacer en este asqueroso mundo. Y no os olvidéis que en davidejorge.com y también en la web de itv.com tenéis el programa de hoy y todos los de las temporadas anteriores. ¡Viva Rusia y on chupa abajo!